Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy raso, hoy es 19 de septiembre y pues vamos a empezar con tu dosis y la información, lo primero es lo primero faltan 9 días, ¿para qué? para algo, asegúrate de estar suscrito, ya comenzó la cuenta regresiva en 9 días se viene una bomba, la gente que lleva un rato en este canal sabe que pedo los que no, tú, tú espera, tú espera, tú tranquilo, va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa muy grata en 9 días vamos a hacer algo bien cabrón que siempre hacemos en este canal y eso va a estar bien divertido, nada más, faltan 9 días, 28 de septiembre ponlo, ponlo en tu calendario, pon ya la cuenta regresiva y sí, asegúrate de estar suscrito vamos a empezar ahora sí con tu dosis y la información, tenemos que empezar con noticias que vienen desde México ya que el día de hoy es 19 de septiembre, un día que para México significa muchas cosas el día de hoy estamos conmemorando 6 años desde el sismo que sucedió un 19 de septiembre del 2017 también estamos recordando el 19 de septiembre de 1985 en donde también sucedió un sismo en la capital del país y también estamos recordando el sismo que sucedió hace un año en el 2022 hubo un sismo igual y no tan fuerte pero tembló y a mucha gente le llamó la atención porque fueron tres sismos diferentes el último con menor intensidad pero fueron tres sismos diferentes el mismo día entonces la gente dice mañana va a temblar la gente dice wey 19 de septiembre va a temblar sí o sí a huevo hay como un miedo colectivo, trajo un montón de teorías hubo gente que estuvo diciendo cuando tembló en el 2022 hubo gente que estuvo diciendo es que todos estamos pensando en lo mismo entonces lo atraemos, le decimos al universo esto y aparte el 19 de septiembre es cuando deciden probar la alerta sísmica y esto causa ataques de pánico en muchas personas hay gente que tiene este estrés postraumático con justa razón no es exageración, hay gente que siente muchas cosas cuando escucha alerta sísmica entonces supongo que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir el día de hoy es 19 de septiembre por suerte hasta el momento que estamos grabando este video no se reporta ningún temblor nada más se hizo la prueba de las bocinas en la capital del país de las bocinas de alerta sísmica el día de hoy mucha gente decidió recordar todo tipo de cosas creo que depende de quién eres es lo que decidiste recordar el día de hoy hubo gente que decidió recordar lo que sucedió con el colegio Repsamen que fue corrupción y negligencia porque era una escuela y en el último piso decidieron construir de forma ilegal una casa una casa para la directora entonces como no había permisos para eso y los cimientos como que no estaban puestos de forma correcta esta escuela se cayó y eso ocasionó la muerte de 26 personas entre ellos un montón de niños es una tragedia nacional lo del colegio Repsamen hubo gente que decidió recordar la chingadera que hizo Televisa de inventarse a una niña una niña que se llamaba Frida Sofía se decidieron inventar que había una niña y como por dos o tres días Televisa estuvo reportando que estaba buscando a una niña pero nunca encontraron ni a los papás ni a nadie entonces quién sabe de dónde chingados inventaron esa noticia hubo gente que estuvo recordando a ciertos políticos que estuvieron lavando dinero y que estuvieron pidiendo donaciones del sismo pero en realidad lo usaron para crear cierto partido político hubo personas que decidieron ver el vaso un poquito medio lleno y decidieron recordar a los caninos ¿se acuerdan ustedes de este perrito que se llamaba creo que Frida? sí, se llamaba Frida ¿no? también había un perrito que se llamaba Frida y era un perrito con gogles y con botitas y resulta que era un perro rescatista y ahí fue cuando todo el país se enteró de estos perros militares que encontraban personas y aparentemente pues nos enteramos que el perrito había ayudado a buscar un montón de cuerpos y había encontrado a muchas personas al largo de su carrera entonces nada, qué chingón ahorita les hacemos hasta monumentos a los perritos que en paz descanse el perrito Frida creo que lo que yo escojo recordar de esta fecha es que en México al final con todo lo que tenemos y todas las diferencias lo que yo escojo recordar es que cuando tembló en el 2017 toda la gente salió y estuvo buscando cómo chingados ayudar creo que eso es lo más valioso de este país o sea que si en algún momento Dios no lo quiera, toca madera si en algún momento se cae el edificio donde estás en chinga viene gente a empezar a quitar escombros y a buscarte entonces yo creo que eso está chingón que somos un país en donde la gente buscamos ayudar al prójimo buscamos ayudar a los demás y sí, somos un país con un chingo de diferencias y con un chingo de opiniones y con todo tipo de gente pero al final a la hora de los putazos estamos ahí los unos para los otros y creo que es lo que yo quiero recordar el día de hoy nada más obviamente hubo mucho cagadero en el 2017 fue durante el gobierno de Peñanete y no mames pinche vato se super sordió fue a un lugar a grabarse de disque moviendo cajas de la forma menos eficiente posible sucedieron muchas mamadas pero es todo un tema que haya sido el mismo día que ha temblado tres veces el mismo día obviamente uno es 1985 y otro es 2017 y otro es 2022 entonces ajá como que también se van separando pero sí es una súper coincidencia que haya sido el mismo día entonces sí el día de hoy 19 de septiembre significa muchas cosas para muchas personas pero creo que lo podemos usar para recordar que estamos los unos para los otros nada más de ahí damas y queridos vamos con noticias de tensión entre países en este momento hay tensión entre Canadá y la India que random por alguna razón en este momento Canadá y la India tienen un chingo de tensión y esto puede que no sea bueno y vamos a dar el contexto de qué es lo que está pasando verán en Canadá en el oeste hay una zona que se llama British Columbia Canadá es uno de los lugares que refugian a muchas personas alrededor del mundo entre ellos personas que pertenecen a la comunidad de los Sikh ¿quiénes son los Sikh? bueno son estos hindús pero que tienen como un turbante en la cabeza son otra religión son su propio pedo los vas a reconocer porque tienen un turbante en la cabeza y porque siempre tienen una pulserita de metal creo que es de plata esta pulserita se llama cara y esta pulserita solía ser una pulserota solía ser una madre porque estos vatos los Sikh peleaban con con cuchillos con espadas y se cubrían era como su mini escudo en su brazo se cubrían y seguían peleando entonces es una historia bien loca y estos vatos para demostrar que solían ser guerreros pues ahora siempre tienen una pulserita de plata entonces cuando veas un cabrón con el turbante siempre busca su pulserita de plata porque es parte de su cultura bueno hay un chingo de estos vatos en Canadá hay un chingo de estos vatos en Inglaterra en British Columbia había un Sikh un líder de los Sikh que también pertenecía al gobierno de Canadá Hardip Singh Nijar bueno resulta que Hardip Singh Nijar era parte de un grupo extremista en la India que se llama la fuerza de los tigres ajá este vato era parte de la fuerza de los tigres y la fuerza de los tigres que son un montón de Sikhs ellos dicen que los Sikhs necesitan su propio país y que quieren su propio país adentro de la India básicamente que quieren una parte de la India y convertirla en su propio país y los Sikhs obtienen de repente mucho apoyo de lugares como Inglaterra de lugares como Canadá entonces desde Inglaterra desde Canadá empiezan a lanzar mensajes extremistas de que hey necesitamos nuestro propio país y lo queremos en un lugar que se llama Punjab en la India entonces hace dos meses esta persona que era parte del gobierno de Canadá fue asesinada en British Columbia el día de ayer el primer ministro de Canadá Justin Trudeau acaba de decir enfrente de todo el Congreso que ellos tienen inteligencia que tienen información de que el gobierno de la India está detrás de este asesinato estamos hablando de un gobierno de un país de mil millones de personas Justin Trudeau acaba de decir sabemos que el gobierno de la India está detrás de este asesinato porque en la India es ilegal el grupo de fuerza de los tigres es ilegal cualquier coto de separar alguna parte de la India para convertirlo en su propio país es completamente ilegal obviamente lo tienen bloqueado entonces aparentemente el gobierno de la India mandó a alguien a Canadá a asesinar a un Sikh a un Sikh que mandaba estos mensajes extremistas entonces Canadá está diciendo fueron autoridades de la India la India el día de hoy acaba de contestar acaba de decir te le estás mamando güey claro que no eres un pendejo aparte eres un pendejo Canadá por estar recibiendo a extremistas estás recibiendo a extremistas Sikh y luego Canadá dijo ah sabes que pues ahora ya no nos juntamos en el G20 porque se iban a juntar en el G20 para firmar un tratado de libre comercio Canadá y la India entonces la India acaba de decir ah está bien pues nos vemos en la ONU entonces parece que uno de los temas que se va a tratar mañana porque en este momento está sucediendo la asamblea general de la ONU uno de los temas es esto porque se murió un güey en British Columbia Canadá acaba de decir que acaban de expulsar a uno de los representantes del gobierno de la India de Canadá o sea están de repente sacando a ciertos diplomáticos que son parte de la embajada la India acaba de contestar diciendo sabes que sacamos a la embajada de Canadá de la India y si ambos países en este momento tienen un chingo de tensión porque mataron a alguien y Canadá dice que sabe que la India está detrás de este asesinato lo mataron en Canadá en Canadá se la pasan diciendo de que aquí hay libertad de expresión se la pasan diciendo que son libres el pedo es cuando la libertad de expresión empiezan a soltar mensajes radicales hacia otros lugares empiezan a decir cosas como güey en Punjab deberíamos de ser nuestro propio país y si quien tiene la razón quien está bien quien está mal en todo este pedo parece que el día de mañana se va a tratar esto en la asamblea general de las naciones unidas hay tensión en este momento se está perdiendo mucho dinero Canadá y la India pudieron haber hecho un tratado de libre comercio y eso se fue al carajo y pues o sea si es verdad que la India mandó a alguien a Canadá para matar a un ciudadano canadiense pues también estamos hablando de un delito muy grave entonces nada vamos a ver que es lo que pasa hay un chingo de tensión en este momento y pues estaremos dándole seguimiento a esta noticia pero esto es como el contexto de forma clara de lo que está pasando o sea no nadie dijo no mames te la estás mamando pero es lo que está pasando básicamente y ambos países acaban de correr a los embajadores del otro país entonces nada que locura y si cuando veas a un Sikh fíjate bien porque en sus brazos tiene que tener una pulserita de plata y es porque eso solía ser un escudo bien cabrón para pelear ahorita es nada más un accesorio pero estos vatos solían ser guerreros aparentemente y pues parece que quieren su propio país adentro de la India y la India no quiere eso vamos con noticias que vienen desde Inglaterra con esta sección que estoy inventando en este momento que se llama perritos asesinos ajá el día de hoy en perritos asesinos lamentablemente tenemos que reportar a esta nueva raza de perros hay un perro nuevo en el mundo que se llama American Bully XL ajá es un bully American Bully XL es un bully americano supongo que viene del bulldog pero lo están llamando bully así como un bully es un bully XL y es es un bulldog en esteroides es un perro que puede llegar a pesar 60 kilos hay gente que pesa 60 kilos es como un humano bueno este perro empezó a aparecer de repente en Inglaterra y en este momento es responsable del 40% de los ataques de perros este es un tema muy sensible porque hay gente que ama a los perros y dice wey si un perro te ataca es culpa del dueño si un perro hace algo el perro siempre es bueno es culpa de un mal entrenamiento es culpa de los dueños es culpa del entorno los perritos son buenos pero en Inglaterra en este momento el jueves pasado hubo un American Bully XL mató a un hombre no un niño a un hombre y han habido varios ataques de estos perros entonces se acaba de presentar el primer ministro de Inglaterra y acaba de decir que están hablando con sus ministros de animales o de fauna los ministros que se dedican a revisar los animales y las importaciones porque pues Inglaterra es una isla y aparentemente van a analizar bien a este perro y a esta raza porque están viendo si los hacen ilegales este perro puede que llegue a ser ilegal en Inglaterra si nunca habías escuchado de este perrito es porque es relativamente nuevo se llama American Bully XL es un perro mamadísimo que pedo wey este perro ya se te va a agarrar a golpes tu lo sabes este perro te puede pegar entonces si que pedo que es puro musculo que corquetas son esas carnal acaba de asesinar a alguien uno de estos perros se supone que cuando un perro muerde a un humano lo tienes que poner a dormir lamentablemente porque tienes que como que eliminar esos rasgos salvajes de todos los perros y eso supone que deberíamos de quedarnos con perros tranquilos es un tema muy sensible porque hay gente que dice vato son los dueños wey no son los perros un perro bien educado no importa como se vea va a ser un buen perro pero también todos los días estamos experimentando y están de repente mezclando razas y mezclando cosas y va a haber perros que tengan más lado salvaje que lado domesticado y de repente terminan sucediendo estas cosas o sea para que quieres un perro mamadísimo para por hay de perritos a perritos es una lastima parece que los van a hacer ilegales en Inglaterra obviamente no son ilegales en lugares como Estados Unidos en México no tenemos ni idea de que es lo que está pasando aquí todo es legal hay carnales que tienen a víboras como mascotas y nadie dice nada aquí hay gente que tiene a tigres y leones como mascota y pues ni les digas que pedo porque quien sabe que chingadas con esas personas pero si hay un nuevo perrito una nueva raza de perros que se llama American Booty XL y pues posiblemente no lo recomendamos porque ya mataron a alguien en Inglaterra y son responsables del 40% de los ataques de perros en Inglaterra es un tema muy sensible yo entiendo el amor hacia los perros yo lo entiendo 100% entiendo que son increíbles animales pero tu perrito no es un American Booty XL entonces también hay que ver esto de una forma objetiva pero que es lo que opinas al respecto deberíamos de hacer ciertas razas ilegales si no y por qué y por qué chingados se llama Booty XL y que pedo que pesa 60 kilos cabrón es otro humano y la madre pero bueno ya damas y caballeros vamos con noticias de la industria de la música ya que Katy Perry el día de hoy acaba de vender todo su catálogo musical ajá básicamente los derechos los masters los derechos para usar su música en lo que sea Katy Perry acaba de vender todo su catálogo por 225 millones de dólares y sabes qué métete ese varo lleva años de carrera Katy Perry hizo un montón de cosas entonces ella acaba de vender los derechos chingón se puede retirar si quiere puede ponerse a hacer música por diversión si quiere es una lana y pues muy seguramente estamos a punto de escuchar la música de Katy Perry en un montón de lugares porque estas estas empresas que compran de repente los derechos de las canciones los terminan vendiendo a un montón de películas un montón de comerciales un montón de cosas y Katy Perry tiene música de Super Bowl Katy Perry tiene música de comerciales Super Bowl está ahí arriba entonces qué bueno que se metió una lana y si eres un artista independiente claro puedes filmar con una disquera si tú quieres pero siempre quédate con tus masters siempre sé el dueño de los derechos de tu música porque es lo que al final vale un chingo y es lo que al final puedes vender por una lana si de repente una que otra rola se te hizo viral nada más pero bueno siempre quédate con tus masters raza yo soy Jacobo Gong y esa fue tu dosis de la información de el día de hoy dando un abrazo te quiero un chingo entonces esperamos que a lo mejor faltan nueve días para algo asegúrate de ver bien qué es lo que pasa porque estoy muy emocionado y listo nos vemos el día de mañana con tu dosis de la información chao hoy amanecí de buenas aquí no existen más las penas me pasa la cerveza hoy amanecí de buenas aquí no existen más las penas aquí amanecí